¡Hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a la parte 4 de The Level In Me. La anterior fue un poquito más corta, bastante más corta que las otras. Y esta, a ver qué tal. A ver qué nos cuenta Erin, que tuvo un pequeño encuentro con el malo de la historia. Y pues bueno, podría pasar cualquier cosa, pero no pasó nada. Así que vamos a continuar y a ver qué nos cuentan. Respiremos todos profundamente y mantengamos la calma. No, Charles. Se acabó. Todo esto ha sido muy raro desde el principio y ahora empieza a dar miedo. Ah, relájate. Lo digo en serio. Nada de esto tiene sentido. Odio reconocerlo, pero Kate tiene razón. Alguien ha intentado atacar a Erin. No sabemos qué ha pasado exactamente. Sé lo que vi. Es que es tontísimo, tío. Charly está pensando, pero suena como una rabieta total. Es posible. Como un crío de 10 años. ¿Estás en este episodio? Estamos jodidos. ¿Estás de broma? ¿Qué? Solo digo que... Años esperando a que tomes una decisión sobre lo que sea. Cualquier cosa. ¿Y ahora esto? ¿Es ahora cuando decides pronunciarte? Lo siento. A lo mejor estoy loca. Pero si Erin dice que alguien fue a por ella, la creo. No estamos a salvo. Solo era un maniquí. ¿Crees que miento? ¿En serio? Creo que estás confusa por lo que viste en la oscuridad. Sé lo que he visto. Vale. Este es el plan. Ya tenemos un plan. Marcharnos. Espera. Escucha. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Voy a buscar a Dumet para que lo aclare todo. Todo va a salir bien. ¿Vale? Y grabaremos lo necesario. No ha aparecido en la cena. ¿Qué te hace pensar que lo vas a encontrar? ¿Por qué se fue? Si es que lo dijeron. Bravo, Charles. Tus delirios son unos grandísimos planes. Dumet se ha ido. Lo vi, ¿te acuerdas? A lo mejor ha vuelto ya. O quizá no. ¿Tanto daño te haría ser positiva por una vez? Supongo que en cuanto a las ideas de Charlie, no es la peor que ha tenido. No es la peor idea que he tenido esta noche. No te cuelgues tantas medallas. Tus prioridades siguen siendo una mierda. En fin, voy a... Voy contigo. Espera. ¿Tienes que irte? Volveremos. Prometido. Tú, quédate aquí para que pueda encontrarte. No me importa lo que diga. Estoy harta. Sé mis prioridades. Kate. Me voy, Mark. ¿Te vienes o no? Erin vio a alguien. Vale, tienes razón. Lo siento. Es que Charlie dijo... Aquí no estamos a salvo. Eso está por encima del puto trabajo. Sí. Vámonos, Erin. Todo saldrá bien. Quédate. ¿No podéis quedaros mientras hago la maleta? No quiero perder el tiempo. Estoy al doblar la esquina. Démonos prisa. Volveremos pronto. Lo prometo. No, no. Lo siento. Sigo asustada. ¿Podéis dejar abierto para que me oigáis? Claro. Igualmente yo no la dejaría sola. Es que no hay que separarse. De verdad, esta gente no ve películas de terror, tío. No, hay que separarse. Es que es como llamar a la muerte. Y la llamas a gritos. Apuñálame aquí. Justo aquí. Digo, no sé. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está la zorra esta? Vale, a ver un momento. Vale, sigue saliendo 180. Vale, estaba mirando a ver si hubiera algo alrededor. Sigue saliendo 180. ¿Qué ha pasado aquí? Pues... Coño. Ni idea. Compañero, salía un poco, ¿no? Estas son las anotaciones de Kate. Sí, estas son las anotaciones de Kate. ¿El jardinero sabrá a dónde ha ido Duman? Por cierto, esto me recuerda a Song of Horror. No lo que sucede, ¿vale? Sino que va con un puto encendedor. Hay linternas, hijo mío. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué haces con un encendedor? A ver. Eh, he encontrado la tarjeta de Dumet. ¿Onda? ¿Pero qué? ¿Quién es? Me estoy acojonando. Solo es sangre. ¿Solo sangre? Solo. No me jodas. Te estás precipitando. Solo sabemos que arrastraron algo que sangraba por aquí. ¿Y eso no te preocupa ni lo más mínimo? Vale, es algo raro. ¿Raro? ¿Qué quieres que te diga? Mira, seguro que ha sido Dumet o el jardinero arrastrando algún animal muerto. Quizás sea la cena. E igualmente eso no te resulta raro. A ver, vamos a salir otra vez. Me gustaría salir. Ah, no me deja salir. Mira, mira, mira. Puto juego. Bueno, pues nada. Os doy la bienvenida al espectáculo de esta noche. Oh, ¿qué cojones? Presentado por Grantham Dumet. Dumet? ¿Cómo? ¿No se ha ido? Este cuadro sale en Man of Medan. Todos estos cuadros salen en Man of Medan. Ahora que lo estoy pensando. La tipa me está siguiendo. Vale. Otro. Susan. ¡No se ha ido. No se ha ido. ¿Por qué no me sigue? ¡Ay! ¡Qué susto que estás aquí! ¡Zorra! ¡Mala perra! A ver, ¿me dejas? Que yo también quiero mirar Vale, a ver, había aquí una puerta para abrir Ah, mira, no ¿Has subido? Por favor ¡Ayuda! ¿Qué coño? Ayuda Por favor Por favor ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Pero qué coño! Para Mira No, 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 no Guadaña lo llaman Hola Ayuda Por favor Ayuda 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 A ver, voy a A ver, ¿qué pasa? Este me da igual si se muere Ay Por favor No Sabíamos que si Dios mío Dame la mano Vamos Joder Si retrocedíamos pasaba igualmente O sea que Vamos, digo yo Abren la puerta como si no hubiera nadie detrás Que puede haber alguien detrás, tío ¿Qué coño era eso? ¿Estás de coño? Atrapado Dios Atrapado ¿Qué hacemos? Tirar abajo la puta puerta ¿Cómo? Vale A la de tres Uno Dos Tres No será con vuestra fuerza bruta ¿Verdad? ¿Has oído? Sí Está vibrando El mando A lo puto loco A ver Estos dos mamarrachos Joder ¿Encontraste tu cristal? No hagas eso Y no te rías de mí Perdón No quiero que te cortes Esa piedra está muy afilada y... Bueno, es súper mágica Es un cristal de amatista Te... Ayuda a mantener la calma Recubriéndote de energía protectora Lo sé Me acuerdo Si lo sabes No lo llames piedra A lo mejor es que pienso Que deberías responsabilizarte De tus emociones Y no depender de un cristal Para ello Sí Pero... Soy fiel a mis convicciones Algo que tú nunca pareces conseguir Sí, cierto A lo mejor me he pasado un poco Lo siento Está bien Este no es el momento Ni el lugar para... Te contaré algo Vale Mencionaste antes El trabajo del que pasé Pues nunca te conté la verdad ¿Sobre qué? No se trataba de un trabajo ¿De qué estás hablando? Mi amigo Murray Quería montar un estudio en Brooklyn Bellas Artes Quería un socio Ese es tu sueño Sí Ganaré cero millones Así que pensé que... Te parecería una locura ¿Por qué lo sería? Confusión ¿Por qué no fuiste a por él? ¿Y me lo dijiste? Las cosas empezaban A ponerse feas No, no, no No me culpes de eso a mí Es todo cosa tuya Lo sé Yo lo rechacé Porque... Ya se ha puesto en inglés Le ha dicho que era porque Le apartaría de ella Sorpresa Voy a hacer que reaviven la llama Solo ¿Qué quieres que te diga? Imagino que esperaba que las cosas cambiaran En el fondo Lo sigo esperando Venga, aprensión Venga, aprensión Debiste decírmelo antes Lo sé No volveré a pasar por esto ¿Y si ahora es diferente? Venga ya No es probable Y lo sabes Espérate La verdad es que estoy hecho un lío Mejor nos vamos Volvamos con Erin Y larguémonos ya de aquí ¿Darían con Dumet? Charles Parece decidido hablar con él Así que quizá Sí ¿Qué habitaciones más grandes, no? Vale ¿Pero quién se pasea cerrando las puertas? Dumet ¿Su ayudante? ¿El del chubasquero? Erin No se supone que estaba por aquí Espera ¿Qué es eso? ¿Es alguna clase de broma de mierda? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Lo has traído tú? No ¿Es ella? Sí Shelby ¿Uñas a juego? Dios No Siempre las llevábamos igual Es él ¿Qué? Es él El del fondo ¿Lo conoces? Un poco Era uno de esos tíos que siempre estaba cerca A veces Coincidíamos en alguna fiesta, pero ya está Fue culpa mía Sabes que no es cierto La noche en que sucedió Se suponía que habíamos quedado Íbamos a tomar algo y a pasar por una fiesta ¿Me dormí? En el campus era muy importante no salir nunca sola Shelby me esperó, pero cuando no aparecí Él Él fue hacia ella No pasa nada Sí que pasa, joder Claro que pasa Tengo que vivir con esto a diario Y ahora alguien lo sabe Alguien quería que lo encontrara ¿Qué coño es eso? Uy, están cambiando las paredes, tío No tengo ni idea Pero me da mala espina ¿Qué coño? Por aquí, vamos No puedo sujetarlo Mirad Tenéis que salir como sea de aquí Largaos de una puta vez ¡Ahora! ¡Jamie! ¡Charlie! ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué? ¿La paredes se mueve? Pero creo que es Muy, muy malo ¿Sí? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Máquina, tifón, mastodonte No se mueve ¿Y ahora qué? No me jodas Jamie, vale Llego a Jamie Vale, aquí es donde Se ha cerrado la pared ¿Pero qué ocurre? ¿De qué coño va ese tipo? Mira, esto es otra ¿Puedes cruzar, por favor? Vale ¿Pensémoslo bien? ¿Viste como Dometh se marchaba? ¿Y si descubrió al asesino y se alargó? ¿No era Dometh? ¿Y el tío de la máscara sí? Ese artilugio, prepararlo no es algo fácil Planeado hasta el último detalle Estaba puesto Para nosotros Así que es mucho más probable Que el tío del ferry No fuera realmente Dometh Vale, a ver Pero es que he oído algo Sí, voy enseguida Me das un poco de miedo Intento hacer un mapa mental Pero creo que el cuarto de Erin Ha quedado aislado Joder, Charlie ¿Por qué juega con ella? Porque se asusta con más facilidad Es la más vulnerable No ves los programas Se ha cerrado Los sociópatas Ciento ochenta Esto es una cosa de estas Para subir la comida O un ascensor de estos de servicio Sí, sí Efectivamente Esta parece cerrado No, por aquí no Me he equivocado Por aquí ¿Qué cojones? ¿Es una niña? Oh, no ¿También has oído a una niña? Me preocupaba Que se me hubiera ido ¿De dónde viene? ¡Me lo dijiste! Esto es mentir Y mentir Está mal Vale Vale, una moneda de estas Que por cierto ¿Para qué mierda sirven? Hostia, caballero Qué mal rollo Yo no entraría ahí Ni de coña Es que ni me lo planteo O sea, por favor Es que son idiotas, tío Es que Estamos en una matrioska ¿Qué? Una muñeca rusa Ya sabes Una muñeca dentro de otra Y de otra Se te ha ido la olla No es el mejor momento Estamos en una cocina Atrapados en un hotel Abandonados en una isla Incluso si salimos De este cuarto ¿Cómo salimos del hotel? Exacto O de la isla Será mejor centrarse En una cosa a la vez Primero este cuarto Claro Natalie Morello Ob, estás de... ¡Joder! ¡Hostia puta! ¿Y por qué tenía que llamarse Natalie? Es un puto cadáver ¿Tú crees? Te presento al último grupo Que vino al hotel Eso no lo sabes Puede... Joder Tienes razón A ver Esto no lo puedo abrir Me ha caído por la cabeza Es muy inútil ¿Qué es eso? Anicendedor será Charlie Joder Pues eso es que está claro Que no sé por qué Por qué entran No hombre no Otra vez no Por favor No puedo respirar No puedo respirar No puedo respirar Tranquilítate Respira profundamente Dentro Fuera Vamos Vamos Se abre Los pasos La respiración La respiración Chicos Hola ¿En serio? ¿Charlie? ¿Marc? ¿Jamie? ¿En serio? Ese sitio mola un montón Tiene poco polvo Llévatele a la doranda Guapa Deberías cambiártelo No tendrás otro Repuesto por aquí ¿No? Va a ser que no Bueno Enciende la luz Por si acaso ¿Tratamiento para qué? Aceite de serpiente Tratamiento hecho De la mejor cobra real Qué asco ¿Qué pone ahí? De no sé qué instituto No lo puedo leer bien Porque vale De silver Muy bien Estamos seguros De que son maniquíes Porque yo creo Que no son maniquíes Primeros auxilios No tendréis un inhalador Por aquí ¿Verdad? Eso es gente viva O sea Bueno Viva ya no Ya no están vivos ¿Vale? Pero eso es gente real Eso es lo que quería decir Es gente viva No, no, no Yo no creo que sea maniquíes ¿Habéis visto la película Silencio desde el mal La del muñeco vento y loco Si la habéis visto Creo que ya sabréis Por dónde van los tiros Lorel Bueno Que te den, Jamie Ahí me van las tiraduras No lo sé Oh Oh no Está empanadísima Siempre tiene cara De estar ahí de confusa Oh no Jamie ¿Cómo dices eso? Henry Holmes ¿Por qué no me dejas solo? Vale Estimada señora Munday Llevo varias semanas Intentando contactar con usted Por vía telefónica Para hablar del comportamiento Reciente de su hijo En la escuela Héctor Lleva tiempo Atacando a otros alumnos De forma agresiva Y amenazadora Durante la clase de gimnasia Esta semana Su profesor Se ha dado cuenta De que ha venido a la escuela Con marcas de golpes Importantes en las piernas Nos preocupa mucho Su bienestar El doctor estaba mirando Hacia aquí Durante Destierra la bebida demoníaca La cura de los milagros De doctor Holmes Durante demasiado tiempo La predilección por el alcohol Lleva demasiado tiempo Estigmatizada Únicamente como una debilidad De carácter Y una ausencia De fibra moral No obstante Descubrimientos sorprendentes Llevados a cabo Por médicos de renombre Han demostrado Que el alcoholismo Es una enfermedad Igual que la sífilis O el cólera Y que solo puede tratarse Con éxito como tal Pero aunque los remedios Contra el alcohol Ya están disponibles La avaricia De sus fabricantes Hace que la mayoría No estén al alcance Del hombre de a pie Especialmente Cuando es ese hombre Quien se ha visto Empujado al borde De la ruina Por dicha terrible elección Afición, perdón Esta necesidad pública Por fin tiene una respuesta Gracias al afamado Médico de Chicago El doctor Henry Holmes Quien ha abierto De su propio bolsillo Un instituto Silverash Con terapias asequibles Para las masas embriagadas En el instituto Ash No sirve rezar Plegaria al todopoderoso La única ley Es la sumisión Al doctor Holmes Huevos Al ingerirlo Tres veces al día Durante un programa De cuatro semanas Esta cura es Bla bla Para exorcizar Al paciente De sus apetitos perversos Seguro que les daba ácido No Los vi en voz Confusión Confusión Jaime ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿No? Escúchame Escucha Ahí hay un armario Tienes que meterte en él ¿De qué estás hablando? Escóndete Erin ¿Por qué me dices esto? ¿Qué está pasando? Erin Ya Tienes que hacerme caso Escóndete Venga Escóndete Hazle caso Respira un poco No respires Por favor Deja de respirar Hazte así Tápate la boquita Cariño Por favor Vale Vale Ahora Ella como lo sabía ¿Charlie? ¿Jamie? ¡Hola! ¿Dónde coño están? Con suerte A salvo Y preguntándose ¿Dónde estamos? Kate Mira esto ¿Qué está pasando? ¿Estamos encerrados? Eso parece Espera ¿Qué? ¿Oyes eso? ¿Son ellos? ¿De dónde viene? En el restaurante hay alguien ¿Cómo? ¿Cuál es la tanda? ¿A qué? ¿Acabáis? ¿Cosas? Hasta ya Quiero proponer un brimis Parece que esta será Nuestra última cena Como equipo Visto como os habéis portado Yo y mis apóstoles Espera Un momento Espera No sabría Decidir Quién es Jonas ¿Qué coño es esto? Ahí da Calma Calma Tranquila Son unos maniquís Vestidos como nosotros ¿Raro? Sí Para volverse loco Hombre un poco sí Es cuanto menos inquietante La verdad ¿Habéis visto al señor Dume? Vale esto es de locos ¿Qué está pasando? A ver Tiene que haber algo en alguno Eh ¿Te mueves? Dios Es igual que él Es imposible que alguien haya hecho todo esto en solo un par de horas ¿Oyes eso? Pisadas Y se están acercando No tío Madre mía Madre mía Madre mía Joder Le hemos pegado Empatía, empatía Es broma, y ahora va tras Erin, así que debemos irnos Eh, espera, ¿dónde está Charlie? No lo sé, nos separamos Esto no puede estar pasando Bueno, de ese modo, cuando nuestros cadáveres aparezcan en la otra villa del lago, podrá negarlo Cuevo, muerto ¡Silencio, coño! Muerto, 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 muerto ¿Pero qué? ¿Por qué, tío? Un ojo No, un ojo no Eh, a ver, no Ese ojo es humano, mi fiela ¡Oh! ¡Es real! ¡Yo os dije que es real! ¡Joder! ¡Esto es demasiado! ¡Salgamos de aquí! Se tiene que cerrar otra pareja o algo ¡Ah, cerrada! ¿Qué está pasando? La puerta por la que vine también ¡No! ¡Dumet! ¿Quieres jugar? ¡Ven ya! ¡Ahora! ¡Vamos a jugar, joder! ¡Madre mía! Pero lo voy a dejar ya con Charlie ¿Vale? Así que no sé, contadme qué creéis Porque yo sinceramente no sé No lo sé, no sé qué puede estar pasando No estoy buscando nada del juego para que todo me sorprenda Porque es que si no, no tiene gracia Así que nada, contadme qué os parece ¿Qué creéis que está pasando aquí? Y ya nos vemos en el siguiente Así que, pues, como siempre Muchas gracias por haberlo visto ¡Adiós! ¡Adiós!